Un entorno idílico y seis parejas dispuestas a todo para llevarse un premio de hasta 100.000 euros. Para ganar tendrán que poner a prueba su confianza. ¿Has tenido sexo con más de una chica desde que estás con Laura? ¿Has perdonado a Mar su infidelidad? ¿Has querido dejar a Frank y no te has atrevido? ¿Verdad, mentira? A lo largo de esta experiencia se someterán al IDT. Todo el mundo se puede equivocar. Porque me ha dejado hecha una mierda. Decir la verdad, por dura que sea, les hará ganar dinero. Pero si mienten, el premio bajará automáticamente. Pero eso no es todo. No van a estar solos. ¿Es tu ex? Ya no sé. ¿Qué notas? Tensión. ¿Y quién es encima, tío? ¿La conoces? Ya está. Conocemos a todos. ¿Tú tendrías algo conmigo? Sí. ¿Dónde está la mujer soltera? Mañana pillas, tío. Te lo veo en la mirada. Esta es la versión básica. Tenemos una versión premium. Te costará mil euros. No sé. ¿La puedo ver? Yo pago lo que sea, ¿eh? Pues quiero verlo. De todo lo que he pasado este año, no me lo merezco. Sabe dar masaje. La Chris que conozco no es eso. Quiero un hombre, quiero casarme, quiero tener hijos. Me duele el peso, me encuentro mal. Asume tus historias. Asume tus mentiras. Aquí acabas mi programa, pero vamos. ¿Para ti la pareja entonces está rota? Te lo juro, qué vergüenza, tío. Qué vergüenza. Bienvenidos a Amor Confianza. Amor Confianza. Gracias.